La cuaresma es un tiempo litúrgico e inicia con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza nos dispone, nos prepara, nos invita a vivir con santidad 40 días que nos llevarán a la Semana Santa. La Semana Santa pues es el misterio central de nuestra fe. Es donde nosotros vivimos y celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y nosotros, ahí está el fundamento de nuestra vida cristiana. Cristo no está muerto, sino que está más vivo que nunca. Y es en la invitación a nosotros los creyentes. Queremos morir con Cristo para resucitar a una vida nueva. ¿Nos puedes platicar cómo se obtiene la ceniza que utilizan el día de la imposición, el miércoles de ceniza? Bueno, pues según la instrucción del misal romano, típicamente la ceniza es obtenida de las palmas del año pasado, del Domingo de Ramos. También se pueden utilizar algunos otros objetos que para nosotros tienen un valor significativo, como los misales y artículos religiosos que ya están desgastados. Por ejemplo, un mantel que ya está en malas condiciones, una casulla, un alba, que pues se utilizan dentro de las celebraciones litúrgicas, pues no podemos tirarlas simplemente, ¿verdad? Entonces, todo ello se va juntando y previo al miércoles de ceniza se procede a la bendición y ya después se impone la ceniza. Y de ahí es donde se obtiene la ceniza que se impondrá el miércoles, que en este año pues va a ser distribuida. Bueno, pues cada parroquia, cada comunidad parroquial prepara su ceniza y pues el miércoles de ceniza por temprano, en la primer misa, el sacerdote realiza la bendición de este sacramental. Bueno, ciertamente con esto de las disposiciones que da la Secretaría de Salud, nos vamos a ajustar a esa realidad, pero también viviremos el miércoles de ceniza con mucha creatividad, con mucha imaginación e iniciativa pastoral. Por ahí en algunas parroquias estarán entregando algunos dípticos y sobrecitos con la ceniza, para que la gente que no pueda participar de la celebración, pues se lleve la ceniza a su casa y que en ese ambiente de familia pues puedan hacer una pequeña celebración y ellos mismos ponerse la ceniza, ¿verdad? Recordando que la ceniza pues también nos recuerda a eso, eres polvo y en polvo te habrás de convertir. Entonces esta cuestión de la ceniza pues es algo que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Simboliza pues eso precisamente que es querer tener una conversión de corazón, acercarnos a Dios, iniciar un nuevo proceso, dar un nuevo camino, dar un nuevo paso en el camino hacia Dios. Entonces pues precisamente el imponer la ceniza pues significa que nosotros vamos a tener un cambio en nuestra vida.